Es José Luis Calderón y su grupo, los babies de la tibia, con un camillo, anda Amándote tanto, me dejas llorando, que triste me encuentro, ya no tengo amor En esta cantina, lloro en silencio, tomando y tomando, quiero olvidar tu amor Alzo mi copa y vengo por ti, quiero olvidar de que un día te amé Alzo mi copa y lloro por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti Alzo mi copa y vengo por ti, quiero olvidar de que un día te amé Alzo mi copa y lloro por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir ¿Y qué dice Elvis, Holger, probando de chichloro, en las Américas? ¡Venis! ¡Coutry! ¡Anda! Amándote tanto, me dejas llorando, que triste me encuentro, ya no tengo amor En esta cantina, lloro en silencio, tomando y tomando, quiero olvidar tu amor Alzo mi copa y vengo por ti, quiero olvidar de que un día te amé Alzo mi copa y lloro por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti Alzo mi copa y vengo por ti, quiero olvidar de que un día te amé Alzo mi copa y lloro por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti Alzo mi copa y lloro por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti, quiero olvidar, ya no quiero de que un día te amé